A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hechos capítulo 4, versículos 29 hacia el 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios puede tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, hermanas, les invito a que pongamos atención a la palabra de Dios. A que creamos a la palabra de Dios. ¿Cómo soñé yo ocupar el lugar que tú ocupas, hermano, hermana? ¿Cómo añoré yo estar como tú estás en estos momentos? ¿Cómo deseé yo estar como tú estás en estos momentos? Pero cuando más necesitaba que alguien me hablara de Cristo, fui desechado de una iglesia, fui corrido prácticamente de una iglesia. Y no les importó mi alma. Y yo quería ir a otra iglesia, pero me habían dicho que solamente en las iglesias de donde yo había salido, era donde se salvaba la gente. De manera que no podía ir yo a otra iglesia, pero el hambre espiritual es grande. Y yo buscaba una iglesia de esas. Me iba a otras ciudades más lejos donde no me conocieran y me metía en aquellas iglesias. Pero a la segunda o a la tercera vez que me veía, ya me preguntaban inmediatamente. Y me decían, usted trae carta de recomendación. Porque si no trae carta de recomendación, usted ya no puede venir aquí. Y tú no te imaginas, hermano, hermana. Lo que es tener hambre de Dios. Y que no puedas saciar tu alma. Y terminé, ya no acercándome a ninguna iglesia. Y buscaba olvidarme del hambre, llevándoles a otros mi testimonio. Buscaba ir a otras personas y decirles como Cristo me había sacado de la vida que yo llevaba. Como aquel que quiere olvidarse del hambre, haciendo otra cosa. Y nunca tuve esta oportunidad que tú tienes de escuchar la palabra de Dios así tranquilamente y saber que te vas a alimentar. Nunca tuve esa bendición. De esperar que ese día iba a recibir palabra de Dios y me iba a alimentar. Por eso yo te digo, hermano, hermana, abre tu corazón. Acabamos de leer un pasaje de la Sagrada Escritura maravillosa. El cual nos enseña, el cual nos revela. Que si nosotros recordamos la obra de Cristo. Lo que Cristo llevó a cabo, su muerte, su resurrección. Fíjate bien. Se manifestarán milagros, señales, prodigios celestiales, cosas sobrenaturales. Por eso una vez más le digo, hermano, hermana. Nosotros no tenemos otra religión. Tenemos al Cristo resucitado entre nosotros. Hemos conocido al verdadero Dios y la vida eterna. Hemos tenido un encuentro real y personal individualmente con el Dios de los cielos. Y yo les aconsejo a los que predican en esta iglesia. Que nunca se acomplejen, que nunca se acobarden. Que nunca digan, no, pues hay dos o tres. Pues, ¿qué va a suceder? Cristo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Y el Señor dice la verdad. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oye bien lo que dice la Palabra de Dios. A medida que la Palabra de Dios se te vaya metiendo hasta lo profundo de tu ser. Comenzarán a suceder milagros entre nosotros y maravillas entre nosotros. Oye lo que te voy a decir. Yo he estado en servicios donde un hombre predicó una vez en un estadio. Y ese hombre le daba a la Palabra de Dios la importancia que se le debe dar. Y él predicaba simplemente de la Palabra de Dios cualquiera que fuera la Escritura. Solamente le daba la importancia que debe tener la Palabra. Y cuando menos acordaba uno, por allá en la parte de más arriba del estadio, comenzaba un murmullo en la gente. Comenzaba a ver quejidos, comenzaba a ver cantos, comenzaba a ver gritos. Y de pronto se venía aquella ola moviéndose, moviéndose. Y cuando pasaba donde tú estabas, te sacudía aquello. Y a tu lado tú veías a los paralíticos levantarse. Veías a los ciegos que empezaban a ver algo maravilloso. Solamente lo vi unas dos veces, porque eso no se ve muy seguido. Pero yo pude ver la gloria de Dios. Y yo he visto la gloria de Dios entre nosotros también. Porque si tú le das el lugar que merece la Palabra de Dios, Algo glorioso va a acontecer donde quiera que alguien se reúna y le dé esa importancia a la Palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Aleluya. Si nosotros le damos el lugar que merece la Palabra de Dios, El valor real que tiene la Palabra de Dios, La realidad de lo que Cristo Jesús hizo, Entonces, empezarán a manifestarse las grandes maravillas de Dios. Quiero que tú lo leas. Quiero que tú lo descubras. Quiero que tú lo creas. Ahí está en lo que acabamos de leer. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Y ahora, están orando los discípulos del Señor. Están orando los discípulos del Señor y dicen, Porque estaban recibiendo persecución. Porque estaban recibiendo amenazas de los enemigos de Cristo. Y mira lo que ellos dicen, lo que ellos están solicitando del Señor. Y ahora, Señor, olvídate de las tres palabras que siguen. Y vayamos adelante. Y veámoslo de esta manera. Y ahora, Señor, mira esto. Concede a tus siervos que con denuedo hablen tu Palabra. Hablar la Palabra era hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo que murió y resucitó y que está en gloria. Eso es Evangelio. Evangelio no es ir a quitarle a los familiares sus imágenes. Hablar del Evangelio no es ir a decirles que son unos borrachos y que se van a ir al infierno. Eso no es Evangelio. Evangelio es recordar, remembrar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ese Cristo que murió y resucitó está en gloria. En el más alto honor, que Él es el que tiene el poder de todo en sus manos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor si así lo deseas. Algo ha comenzado ya en nuestros medios a acontecer. Algo está tomando lugar en nuestros medios en estos días. Una vez más. Dicen los discípulos. Grábate esto. Y ahora Señor, olvídate de lo que dice de las amenazas porque nosotros vamos a otro punto. Otro día hablamos de la persecución. Y ahora Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos tienen una petición delante de Dios. Señor, lo único que queremos es hablar de tu palabra. Lo único que queremos es hablar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ese Cristo que murió y resucitó está en gloria. Y que los pecadores pueden ser justificados delante de Dios por la fe en lo que Cristo hizo. Que los pecados del hombre pueden ser perdonados. Que Dios puede darle a los hombres en lugar de hijos. Ojalá que me entiendas. Por eso dice. Y ahora Señor, esto es lo que piden los discípulos. Concede a tus siervos, a nosotros, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Pero mira lo que dice en el verso 30. Lo que saben, lo que esperan, lo que quieren también que venga de parte de Dios. Ellos dicen. Nosotros solamente queremos hablar tu palabra. Nosotros solamente queremos recordar que Cristo murió y resucitó. Nada más. Y en el verso 30, ellos esperan algo de parte de Dios. Mientras, entre tanto que nosotros recordamos que Cristo murió. Entre tanto que nosotros le decimos a la gente que Cristo murió. Entre tanto que nosotros le decimos a la gente que Cristo también resucitó. Entre tanto que le decimos a la gente que ese Cristo está en gloria. Entre tanto, mientras que nosotros hablamos tu palabra. Mientras que nosotros recordamos que Cristo murió y resucitó aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo. De los ángeles. Queremos que tú, Dios. Mira. Mientras que nosotros nos gozamos en tu palabra. Mientras que nosotros ponemos la palabra en un lugar muy especial. Mientras que nosotros reconocemos que Cristo Jesús murió y resucitó. Mientras tanto, mira. Mientras tanto, extiende tu mano, oh Dios. Que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Entendimos, hermanos? ¿Entendimos, hermanos? ¿Se da cuenta lo que puede y no solamente lo que puede? Porque podríamos decir, eso podría, no. ¿Qué es lo que debe suceder? Donde quiera que se esté recordando la obra de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, una vez más le digo. Por eso, mi hermana, una vez más le digo. No debemos reunirnos por costumbre. Si vamos a hacer de nuestras reuniones una costumbre, mejor olvidémonos de esto. Porque la vida cristiana no es una costumbre. La vida cristiana es una realidad. La vida cristiana no es algo que nos heredaron nuestros padres. Lo que nos heredaron nuestros padres fue la religión. Pero la experiencia con Dios no se hereda de padres a hijos. La experiencia con Dios se tiene cuando el hombre cree que Cristo murió y que Cristo resucitó. ¿Cuántos han creído que Cristo murió y resucitó? ¿Cuántos han creído que Cristo murió y resucitó? ¡Gloria a Dios! Dios va a estar libertando a los cautivos espiritualmente. Hay quienes, hay hermanos, hay hermanas que quisieran orar a Dios en las noches. Pero sienten una pesadez que no les deja. Aquí hay hermanos, que hay hermanas así. Aman a Dios con todo su corazón. Quisieran levantarse porque aman a Dios. Pero hay una fuerza que no les deja levantarse. Déjame decirte, no hay cosa más gloriosa que en cualquier momento el Señor te haga abrir los ojos. Porque no es lo que tú sientes o lo que tú quieres. Es lo que Dios hace en ti. No hay cosa más gloriosa que de pronto el Señor te haga abrir los ojos. Y apenas tienes dos horas que te acostaste. Pero sientes que el Señor te está levantando para que ores, para que hables con Él. ¡Gloria a Dios! De pronto alguien va a sentir la libertad y va a desear orar al Señor. Yo les digo a los hermanos, hermanos. No es que hay que orar porque tengo que orar. ¿Cómo está eso hermano Rodríguez? Escúchame bien. Para orar, tienes que ser invitado por Dios. ¿Cómo es eso hermano Rodríguez? Se siente allá adentro una necesidad. Así como sientes hambre para comer el pan natural. Así como sientes sed para beber el agua natural. Así sientes dentro de ti la necesidad de buscar al Señor. Dice la palabra de Dios. Oye bien. Dice la palabra de Dios. Que Él provoca la sed en los hombres espiritualmente hablando. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Dice bendito el nombre del Señor. Cuando menos acuerdas. Comienzas a sentir la necesidad de buscar a Dios. No te esfuerzas. No te cansas. No te fatigas. Tú sientes esa libertad. Y le lloras y le gimes. No tienes que hacer pucheros ni gestos para sentir la presencia de Dios. Porque hay quienes no pueden sentir la presencia de Dios. Y cierran los ojos y aprietan los dientes y no sienten nada. Cuando el Señor te invita a orar. Apenas empiezas a hablar. Y ya estás sintiendo la presencia de Dios. Apenas te estás encerrando en el lugar a donde vas a hablar con el Señor. Y ya vas temblando. Y ya vas sintiendo que el Señor te acaricia. Es lo que Dios hace hermano. Lo que nosotros hacemos es una fatiga. Lo que nosotros emprendemos cansa. Pero lo que hace Dios es un deleite. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Mira lo que dice aquí hermano, hermana. Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 4 versículos 29 al 31. Y ahora Señor concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor lo único que queremos es hablar tu palabra. Señor lo único que queremos es reproducir lo que tú hiciste. Dar a conocer lo que tú hiciste. Señor ahora concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mira lo que dice el verso 30. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Me entiendes hermano? ¿Me entiendes hermana? ¿Qué tenemos que hacer? Me decía un hermano de la congregación hace muchos años. Hermano Rodríguez déjeme ir allá a Corea. Porque allá hay un hombre de Dios el cual cuando uno va viene acá y viene ungido del Señor. Y le digo a poco el Dios que está en Corea es más fuerte que el que tenemos aquí en Los Ángeles. No, no tienes que ir tan lejos. Nada más preséntate delante de Dios como Él lo pide. ¿Y qué es lo que dice acá? Los discípulos dicen Señor ahora. Ahora Señor en este momento Señor. Concédenos la libertad, el deseo, el sentir de corazón de hablar de ti. Y sabemos que mientras estemos hablando de ti del corazón. Tú extenderás tu mano. Mira que tremendo. Mientras que yo hable tu palabra tú extenderás tu mano. Ustedes hermanos que se gozan hablándole a los demás vaya grabándose esto. Que mientras usted está compartiéndole a alguien la palabra de Dios. El Dios de los cielos tras sus palabras del corazón. Estará extendiendo su brazo estará manifestando su poder. Usted hablando y el Señor actuando. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que entre tanto que un hombre aquí en la tierra se deje mover por el Espíritu Santo. Y ese hombre reproduzca en testimonio lo que Cristo hizo. Estará activando el reino de los cielos. No es el hombre porque muchos se han equivocado. Y han dicho mi oración. Han dicho mi oración. Pon en acción el reino de Dios. No es así. Ninguna oración de un humano pecador y engreído va a mover el reino de Dios. ¿Sabes que mueve al reino de Dios? La oración que el mismo Espíritu Santo hace a través del hombre. La oración que inspira al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos inspira a esa oración. El Espíritu Santo es el que nos mueve a hablar de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que hace que las personas crean en Cristo. Y cuando nosotros nos sentimos movidos por el Espíritu Santo a hablar de Cristo. Tengamos la plena seguridad que la mano de Dios se extenderá con poder. Y comenzará a sanar, a liberar, a llenar del Espíritu Santo. Ojalá que usted me entienda. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? Tenemos retos en esta iglesia. Oiga bien. Entre nosotros está una hermanita. Que me dijo, hermano Rodríguez, yo lo conozco a usted. Desde cuando usted hacía retiros con 300 o 500 mujeres en las montañas. Muchos de ustedes todavía no nacían espiritualmente. Y yo andaba en las montañas con 300 o 500 mujeres allá. Tres días. Y me dice esta hermanita, hermano, yo iba a esos retiros. ¿Alguien está aquí que iba a esos retiros? Levanta la mano. Mira, hay varias hermanas. Oiga. No le estoy diciendo mentiras. Y esta hermanita dice, yo era de las que iban a esos retiros. Y me dijo, hermano Rodríguez, supe que ya va a estar aquí en Los Ángeles. Supe que el Señor lo trajo y siento que Dios va a empezar a hacer algo grande. Y me dijo, hermano Rodríguez, hace unos días mi esposo se fue con el Señor y tengo una gran pena. Pero aparte de que mi esposo se fue con el Señor y tengo una gran pena, hermano Rodríguez, no veo. Estoy perdiendo la vista. Y llorando y temblando me dice, hermano Rodríguez, no sé cómo llegué aquí manejando. Solo vi que los hermanos estaban estacionando su vehículo. Y ella dice, hermano, el puro Señor me trajo a este lugar. Porque yo no veo. Pero yo vine creyendo que el Señor va a hacer un milagro. Y le digo, hermanita, llegaste al lugar indicado. Llegaste al momento indicado. Porque el Dios de los cielos está obrando. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por acá tenemos a otra hermanita que vine hace unos días. Yo no la conocía y vine hace unos días. Hace unos días donde estaban congregándose por allá con el hermano Ruri, con la hermana Lupita. En una casa. Y ahí me encontré con una hermanita que me dijo, hermano Rodríguez, yo no veo. Yo estoy ciega. Y dice, pero los escuché allá en el parque donde se reunían. Y ahí empecé a ir al parque. Y me gustó y me gocé. Y me dice, pero no veo. Y yo le dije, hermanita, no se retire. Le dije, no se despegue. Porque vamos a estar presionando en la llaga. Y no vamos a parar hasta que el Señor le aclare sus ojitos. Bendito el nombre del Señor. Y ella lo ha creído. Y ella está esperando que el Señor haga el milagro completo. Y el Señor no avergüenza aquel que cree en Él. Bendito el nombre poderoso del Señor. Tenemos retos grandes, hermanos. Por eso les digo, necesito que usted se una conmigo. Que esté acá orando y glorificando el nombre del Señor. Señor, oiga lo que le voy a decir. No piense usted que esta es una responsabilidad del pastor. Es un error. Eso es contrario a la realidad. El pastor no es un superhombre. No es Dios. El pastor es una ovejita más del rebaño. Yo no soy el que pueda hacer cosas grandes y maravillosas. No, hermano. Es Dios el que lo hace. Y Dios quiere escuchar a su pueblo. Quiere escuchar a sus ovejitas. Clamar y gemir. Quiere escucharles, alabarle y bendecirle. Glorificar su nombre. Y entonces Él va a estar bendiciendo al pueblo. Él va a estar haciendo milagros. Él va a estar haciendo maravillas. ¿Sí me va entendiendo, hermano? Oiga esto. Voy a batallar, pero lo vamos a lograr. Cuando uno entra en este nivel, hay que sacar al pueblo de lo normal. Y meterlo a lo anormal. Hay que sacar al pueblo de la costumbre y meterlo a la experiencia. Pero necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. Que el Espíritu Santo sea el que nos ponga el sentir. Que sea el Espíritu Santo el que comience a tocar a uno y a otro y a otro. Y de pronto todos vamos a entrar en un nivel glorioso. Donde el poder de Dios se va a estar moviendo de una manera sobrenatural. Pero yo quiero que usted entienda la palabra de Dios. Todo está en la revelación de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Grábese esto. Lo que los discípulos le dicen al Señor. Lo que los discípulos le dicen a Dios. Ahora Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, concédenos que sin temor, sin miedo, con plena libertad, hablemos de Cristo que murió y resucitó. Concédenos eso, nada más eso. Y mire hermanos, aquellos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. Sabían lo que hablaban. Dijeron Señor, nos están persiguiendo. No nos quieren permitir que hablemos más en el nombre de Jesús. Dice, pero Señor solamente te pedimos una cosa. Concédenos hablar sin miedo. Concédenos hablar con valor. Concédenos hablar con libertad tu palabra. Y sabemos que entre tanto que nosotros estemos compartiendo tu palabra de la manera correcta, Movidos por el Espíritu Santo, sabemos que entre tanto que nosotros estemos compartiendo tu palabra como debe de ser, Tú extenderás tu mano. Pensar que si ensalzamos y exaltamos la palabra de Dios, pensar que si le damos a la palabra de Dios el lugar real que debe de tener, Apenas Dios sienta que estamos glorificando su palabra, que estamos creyendo a la palabra, que estamos dándole el lugar que merece su palabra, Ahora, el brazo de Dios se comenzará a levantar y comenzará a hacer milagros, maravillas, prodigios. Pero hay que salir del estancamiento, hay que salir de la religiosidad, hay que entrar en las experiencias con el poder de Dios. Hermanos, hermanos Rodríguez, pero será posible, nos estará ilusionando, no hermano. Por allá en el año 1987, entré a la República de Guatemala. Y me tocó hermanos, conocer a muchos hermanos, pero hermanos que tenían un cristianismo muy tranquilito. Y un día, para los que son guatemaltecos, hay un lugar muy hermoso, con muchas flores, que se llama San Juan Zacatepeque. Me invitaron a predicar, a que hiciera una campaña en una iglesia, donde todos los hermanos solamente me veían, solamente escuchaban. Nadie sonreía, nadie decía amén, nadie decía aleluya. Yo era el único gritón ahí, todos calladitos. Y la primera noche solo me miraban. Han de haber dicho, este loco, a qué hora se suelta y me ahorca aquí. Y al segundo día, ya los vi un poco más confiados. Ah, pero como en el tercer día, empezaron ellos también, poco a poco, a decir amén. Un amén así muy pausado. Y otro empezó a decir aleluya. Y pronto comenzaban a temblar. Y en un rato más, ya aquella gente estaba teniendo la presencia del Espíritu Santo ahí entre ellos. Y hermano, hermana, es cuando uno se mete en ese nivel del Espíritu, en ese nivel del poder de Dios. Y es donde Dios nos quiere meter en estos días. Así es que prepárate. Posiblemente se te haga un poco raro ver al hermano Rodríguez así de gritón y moviéndose para un lado y otro. Pero déjame decirte, pronto saltará uno, luego saltará otro. Dios sanará uno, sanará otro. Dios dará libertad a uno, a otro. Alguien que no había hablado lenguas va a empezar a hablar en lenguas. Y de pronto vamos a estar en medio de una tremenda bendición de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Venga conmigo. Le voy a leer una vez más para que se dé una idea y se lo grabe. Lo primero que aquí vemos es lo que piden los discípulos acá en la tierra. Como usted y yo. ¿Qué piden? Que con denuedo, con valor, con plena libertad puedan hablar la palabra de Dios. En otras palabras, que hablen la palabra de Dios por dirección del Espíritu Santo. Que crean a la palabra de Dios. Que les dé el Señor la libertad de poder hablar de la palabra de Dios por lo que el Espíritu revela en ellos. Querían con sinceridad, con realidad, con veracidad hablar de la palabra. Ahora, hermano, y déjeme decirle, solamente cuando hay realidad, cuando hay veracidad de la palabra de Dios, cuando hay verdad de la palabra de Dios, usted puede enfatizar y enfatizar y enfatizar y no cansarse. De otra manera, el predicador rápido se desinfla. Rápido se pasa a otro lado, porque siente que la gente no le entiende, porque siente que la gente no le responde. Usted se va a dar cuenta que muchos predicadores nuevos, de pronto no escucha que le aplauden y dice, apláudanle o están muertos, solo los muertos no alaban a Dios. Porque él quiere ruido, pero no es el ruido de los hombres lo que trae la bendición. Es el énfasis del Espíritu Santo que mueve al predicador, lo que hace que también la gente pueda sentir libertad y entonces responde por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, oiga esto, váyase lo grabando. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ya salga de ahí. Si yo me salgo de aquí, no te viene la bendición. ¿Pero por qué, hermano? Porque hasta que se te revele esta palabra, saldrás. Ahorita estamos como el avión que va a salir del aeropuerto. Se da unas vueltas en la pista para allá y para acá y por allá anda paseándose. Pero hay un momento cuando sientes como que se afrena un poquito. Y se da el arrancón, entonces sí agárrate la peluca porque te va a tirar ahí la cabeza. Se da un arrancón que uno siente que lo echa para atrás así. Porque ya se arrancó y va saliendo, se va levantando. Mira lo que dice aquí, hermano. Oye esto, ahí hay tres cosas maravillosas encerradas en esos cuantos versículos. La primera, lo que los discípulos piden a Dios. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo menospreciados, estaban siendo intimidados por los religiosos. Eso no lo vamos a ver hoy, solo vamos a ver lo que ellos piden. Y ellos dicen, ahora Señor, solo te pedimos una cosa. Permítenos que hablemos con denuedo, sin temor, con valor, con libertad, tu palabra. Solo eso te pedimos. Mire que precioso es hablar por el Espíritu. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, pide un montón de cosas. Librame Señor, guárdame Señor, escóndeme Señor, no me dejes sufrir Señor. Estamos contrario a lo que es la palabra de Dios. Los discípulos veían a los enemigos de Cristo ahí, estaban sobre ellos. Y dicen Señor, déjalos que se muevan, déjalos que pataleen ahí, déjalos. Déjalos que empujen, nada más concédenos hablar con denuedo tu palabra. Nada más danos la libertad de hablar tu palabra. No se los quito, no, no, no los quites. No me los llevo, no, no te los lleves. No los aplasto, no los aplastes. ¿Qué hago entonces? Nada más danos la libertad. Que podamos hablar con libertad tu palabra. Pero ¿y por qué solo piden eso? Porque si nosotros hablamos con libertad tu palabra, apenas empecemos a hablar tu palabra por el Espíritu. Y sabemos que tú extenderás tu mano. Y comenzarás a hacer milagros y maravillas y prodigios. Señor, aquí estamos, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo hermano? Déjame predicar tu palabra por el Espíritu. Porque yo sé que si tú me das libertad por el Espíritu para hablar tu palabra, tu mano se comenzará a extender. Tu mano empezará a rodearme alrededor. Tu poder comenzará a moverse como un vapor alrededor mío. Tu poder comenzará a cernirse sobre mí como una lluvia. Tu poder comenzará a moverse por todos lados a medida que yo esté haciendo lo que debo hacer al hablar de tu palabra. Imagínate si logramos entender esto. Imagínate si logramos creer esto. Cosas grandes y maravillosas estarán sucediendo. No me digas nada ahora. Guárdatelo para que me lo digas después. De una manera mejor. Porque ahorita me puedes decir, hermano, tienes razón. Pero mañana puedes decírmelo llorando. Hermano Rodríguez, tenía usted razón. Estoy experimentando el poder de Dios. Dios me ha sanado de esto. Dios me ha quitado esto otro. El Señor me ha dado libertad en esto. El Señor se ha glorificado en mi vida de esta manera. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice aquí. Una vez más. Lo primero es lo que deseaban los discípulos. Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Qué dice ahí? Para que se hagan sanidades. Dicen los discípulos. Concédenos que hablemos tu palabra por el Espíritu. Concédenos que podamos hablar la palabra como es realmente. Concédenos recordar el sacrificio de Cristo y la resurrección. Y dar testimonio que Cristo está en gloria y que lo creamos. Porque sabemos que entre tanto que nosotros empecemos a creer de corazón que Cristo murió y resucitó y está en gloria. Tu mano Señor se comenzará a extender. Y comenzará a ver sanidades. Así dice la palabra de Dios. Creyendo a la palabra de Dios y el Señor sanando a los enfermos. Está lo que yo debo hacer. Lo que tú debes hacer. Lo que nosotros debemos hacer. Simplemente ponerle énfasis a la palabra de Dios. Darle el lugar especial que merece la palabra de Dios. Y en cuanto Dios vea que estamos poniendo su palabra en un lugar especial. Piensa en esto. Piénsalo, míralo literalmente. Dios comenzará a levantar su mano. Dios comenzará a levantar su brazo. Y cuando Dios comience a levantar su brazo. Prepárate para recibir milagros, maravillas y prodigios de parte de Dios. Hay alguien que está sintiendo ya el poder de Dios. Hay alguien que está sintiendo ya el poder de Dios. Ahora hermano. Ahora hermana. Mira lo que dice el verso 31. Mira lo que dice el verso 31. Cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice al final. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que tremendo. Los discípulos le dijeron Señor. Concédenos hablar con libertad tu palabra. Concédenos que no seamos nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Porque cuando nosotros nos perestemos a la dirección del Espíritu Santo. Entonces se comenzará a levantar tu mano. Y empezarás a hacer milagros y maravillas. Y dice cuando terminaron de orar. Cuando aquellos hermanos nuestros. Los primeros que comenzaron esta carrera. Cuando terminaron de orar. Apenas estaban dando las últimas palabras. Y diciendo amén Señor. Así sea. Gracias Señor. Cuando aquel lugar empezó a temblar. Literalmente. Se sacudió aquel edificio. Temblaba desde sus fundamentos. Tronaba aquello. Porque el poder de Dios estaba moviendo. Dice cuando terminaron de orar. El lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dios estaba asintiendo. Eso quiere decir. Dios estaba de acuerdo. Dios aceptó la petición. Dios dijo está bien así sea. Y se movió aquel lugar. Se sacudió aquel lugar. Cuando ellos terminaron de orar. Cuando ellos terminaron de poner la petición. Cuando ellos terminaron de decirle al Señor lo que querían. Hubo un temblor. Hubo una sacudida tremenda. Era la forma de Dios de decir. Estoy de acuerdo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Alguien pueda decir. Hermano Rodríguez. Ha estado usted. A cien lugares donde ha temblado. Si otro día te voy a hablar. Pero. Yo he visto cosas. Más grandes todavía. Que el que tiemble un edificio. Como hermano. A ver cuénteme. A mi me han dicho muchas veces. Hermano Rodríguez. Usted tiene el don de sanidad. Y les digo no. Usted tiene el don de echar fuera demonios. Les digo no. Y entonces que. Les digo. El don no es de los hombres. El don es de Dios. El don es del Espíritu. El Espíritu obra a través de los hombres. Y los guía. A donde él quiere hacer algo. Pero el don no es de los hombres. Y me dicen hermano Rodríguez. Si se movieran en su ministerio. Muchos milagros y sanidades. Usted no se imagina. Cómo crecería su ministerio. Y yo les digo. He visto más maravillas. Que lo que muchos. Que andan por ahí orando. Por los enfermos. Han visto. ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque he visto a miles y miles de corazones duros. Empedernidos. Como rocas. Quebrantarse a la palabra de Dios. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones. He predicado la palabra de Dios. Y me he movido así en medio de la gente. Y he visto a multitudes. Cómo les corren las lágrimas. ¿Quieres más? Habrá un milagro más grande. Que el corazón del hombre y de la mujer. Orgullosos y vanidosos quebrantados. ¿De qué sirve? Que se levanten los muertos. De la misma tumba. Si no se van a arrepentir. Todos los que se levantaron. En el Nuevo Testamento. Tuvieron que volver a morir. Todos los que se levantaron. Que habían estado muertos. Tuvieron que volver a morir. Pero todo aquel que se levante. Por la palabra de Dios. Todo aquel que resucite. De entre los muertos espirituales. Dijo Cristo. No volverá a morir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es la vida espiritual. Porque es la vida nueva. Porque es el Espíritu de Dios en él. Si me entiendes hermano. Piensa en esto. Algo ha empezado a suceder en estos días. Aquí en Los Ángeles. Yo llegué a pensar que ya no iba a predicar de esta manera. Ustedes son testigos, muchos de ustedes. Que por años estuve sentado en un escritorio dando enseñanzas. Y sabes por qué estaba sentado en un escritorio. Porque no tenía fuerzas para estar de pie. Pero aunque sea sentado quería dar la palabra. Y ahí estaba. Y llegué hasta el fondo. Por la enfermedad del corazón. Y llegué a creer que nunca más volvería a tener las fuerzas para predicar. Porque cuando el corazón te falla, te acaban las fuerzas. Tú no tienes fuerzas para nada. Si tengas 40 años, te afecta el corazón y te sientes como de 100 años. El corazón es la vida hermanos. Pero el Señor me sanó del corazón. Y me dio nuevas fuerzas. Y ahora lo glorifico. Porque siento esa libertad que tuve allá en los años 80, 90 y 2000 también. Por eso te digo cosas grandes están sucediendo y van a seguir sucediendo. Ponte de pie en estos momentos. Ponte de pie.